Te mando un beso, uno que dure hasta la próxima vez, uno que te llene el alma, uno que te cobije en la noche fría, un beso que me haga sentirte cerca, un beso que te diga todo lo que me faltas, un beso que cada día sea tu impulso y tu amuleto, te dejo un beso que sea promesa y augurio de mi llegada, te dejo un beso, no sirve de mucho pero me hace creer que me esperas y que te busco, que camino, que camino hasta ti, te mando un beso con todo el ardor que atesoro para ti, con el arrebato de la espera, del deseo que me anida, te mando un beso, envuelto con los sueños de esas noches sin ti, custodiado con ese amor que mi ser alerta te profesa religiosamente, te dejo un beso, muestra de la ternura que provocas, te dejo un beso ligero que te permita volar y te recuerde que siempre pienso en ti, te dejo un beso que te acelere el corazón, que despierte los sentidos, un beso que te diga que estoy para ti, que te llevo en mi rostro a la mente, te dejo un beso que te acelere el corazón, que te despierte los sentidos, un beso que te diga que estoy para ti, que te lleve mi rostro a la mente y me sientas muy cerca de ti, te dejo un beso que no es nada frente a todos los besos que te daré al tenerte, pero es prueba de que muero por ti, te mando un beso enorme, gigante, dulce y perverso, que te aliente cuando haga falta, que te consuma cuando me extrañes, que te llene los suspiros y que te dé razones para permanecer, te dejo un beso porque te amo y te adoro, te dejo un beso con todo mi cariño que te colme de ilusión y armonía, te dejo un beso, no sirve de mucho, pero ojalá te dé la certeza de cuánto te quiero, te dejo, te dejo un beso, este poema es dedicado para todos, para todos, para esas bellas mujeres, y en especial para Iván, que ama y adora a su novia, casi siempre grabo poemas de desamor, de tristeza, de abandono, pero este me gustó y me lo pidió, entonces es de Iván para su novia Gloria Estefany Rivas Martínez, con mucho cariño y con mucho respeto para todas las mujeres, y yo les dejo un beso para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.